Hoy en Puebla hay Estado de Derecho, no presos políticos. Todas las situaciones de estos casos procesados son porque cometieron delitos, no por la protesta social y desgraciadamente se han convertido en un escándalo mediático. Quienes defienden a estos procesados están defendiendo a delincuentes al amparo de la política. ¡Suscríbete al canal!